Bien los partidos y se cae en los segundos tiempos, ahora tendrá que buscar en la parte complementaria revertir este desastroso resultado parcial. Se cobra tiro de esquina para Santos Laguna, únicamente un minuto de reposición en esta primera mitad del servicio, el segundo palo, preciado, preciado, bueno, Cantosis, muy marcó el gol. Gol. Gol, gol, dejaron preciado, cuatro goles contra cero, ganando Santos Laguna, hay intercomunicación con el VAR, creo que no hay nada que revisar, gol AT&T 5G, innovación con propósito. Pero, qué paseo le está dando Santos Laguna, Pumas de la Universidad, y sí, llovieron goles en la capital mexicana, igual que ayer, hoy ya cayeron cuatro. Este es un gol por la salud, gol que beneficia con cinco quimioterapias a niños de escasos recursos para continuar con su tratamiento, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Este se va a anular, este yo sí veo un fuera de lugar claro de preciado, me parece que se va a anular, pero bueno, eso no quita lo desastroso que ha sido Pumas desde ya tres partidos atrás.